La Policía Nacional, Administración Municipal y el ICBF vienen realizando diversas campañas con el fin de promover un mensaje claro, el no a la pólvora. Hemos estado en la sede del Paso, hemos estado en la institución educativa J. Iván, en sede de Cacique Toné y en la institución educativa Jaipera, realizando las diferentes campañas y enunciando las medidas correctivas que pueden encauzar realizar estos comportamientos. Perjuicios no solo para la salud, sino fuertes impactos negativos al ecosistema, aparte de las sanciones que trae la manipulación irresponsable de esta mezcla inflamable. Igualmente le recordamos que según el Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Ley 1801 tiene prohibido la manipulación, el uso, el transporte de estos elementos por parte de personas que no sean autorizadas por el alcalde municipal. Y igual recordemos que las afectaciones que ocasionan estos elementos pirotécnicos a nuestra fauna silvestre, fauna doméstica y en especial a la salud humana son irreversibles. Los animalitos recordemos que sufren mucho con el sonido, se asustan, se alteran su comportamiento, ellos les da taticardia y se pueden morir. Acatar las recomendaciones no solo por evitar sanciones, sino también por cumplir con la responsabilidad ambiental y evitar la muerte de seres vivos que componen el ecosistema, debido a que esto puede generar en los animales infartos, abortos y reacciones nerviosas. Es decir, perjudica considerablemente la fauna doméstica y silvestre. Gracias por ver el video.